Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Barcelona, con amor, como os diría la película, estamos metidos de pleno en esta gran vorágine que es el escaparatismo, o montar el escaparate, de la primera comunión para este año 2014. Ya he subido algún vídeo, pero estamos en constante renovación, así que siempre colgamos imágenes de vestidos intemporales que, por ejemplo, los de estas fotografías son los del año pasado, pero es que aún nos siguen pidiendo que hagamos por favor el mismo vestido, porque ha gustado muchísimo. Entonces, hemos puesto las fotografías en el escaparate, pues para que se vean, porque de hecho se puede hacer exactamente el mismo vestido. Es un vestido intemporal, no pasa de moda, es un vestido muy infantil, muy de niña, muy trabajado a mano, totalmente forrado de batista de algodón, y se siguen llevando las gasas bordadas, así que nosotros, aunque esta es lo que es la imagen, la fotografía que está colgada, es una foto del año pasado, seguimos manteniendo que si la clienta quiere que hagamos exactamente el mismo vestido, porque gustó muchísimo, y es una línea que sigue en... da igual, no pasa de moda, así que seguimos haciendo cualquier vestido de la fotografía, lo podemos hacer, porque son vestidos que son cómodos de llevar, son... la niña es para que pase todo el santo día con su traje de comunión, y seguimos aplicando los tules bordaditos, las órganzas, los trepichatos, las sedas naturales... Bueno, y luego contamos que seguimos trabajando las toreras en seda natural, dando contraste, que éstas se pueden hacer tanto en color oro, color dorado, con los cinturones a juego, como se pueden hacer de color granate, como se pueden hacer de color... plateado, como en este caso, el plateado combina súper bien tanto con los blancos como con... bueno, con el blanco el plateado queda, es el... el clave. Este vestido es muy original y muy atrevida, es para aquella tienda que quiere ir totalmente diferente, muy infantil, hecho de piqué, un piqué totalmente forrado, con batista de algodón, pero es que además lleva todo lo que son estos pliquecitos que veis, son en seda natural de color chocolate, y va además acabado con unos lacitos que queda monísimo. Igualmente hemos hecho el piqué totalmente blanco, es un pliqué bordado, es un artículo que se utiliza muy poco en comunión, pero a nosotros nos gusta muchísimo, y también acabado con unos lacitos en grises, y esta falda se puede hacer... en este caso le hemos hecho a tres capas, pero se puede hacer a dos capas, o podemos hacerla a una sola capa, o a capa de media luna, o terminada en un tulip precioso que hemos traído este año de Francia, que es precioso. Aquí está el guipur. El guipur tanto puede ir terminado con las chaqueritas iguales, que esto es una elegancia impresionante y la verdad un estilo de comunión que no se parece en nada. Las faldas igualmente pueden ir acabadas en un tono más crudo o más claro, depende, como se quiera. Ah, y no olvidamos a los pajes, bautizos... Bueno, esta fotografía que yo tengo aquí es de cuando empecé a trabajar en comuniones y me encanta, la tengo como recuerdo, son mis primeras nenas las que pasaron para mí, pero os digo que los vestidos siguen siendo intemporales, es que me siguen pidiendo los vestidos de hace seis años porque no pasan de moda, es impresionante. Sigo presentando nuevas colecciones y en cambio los tobilleros siguen siendo quizás uno de los número uno en venta. Bueno, pese a que los acabados de los pequeñitos es como, los de bautizo, es como una miniatura de los grandes porque estamos trabajando con los mismos géneros. Sobre todo nos gusta muchísimo la gasa bordada, a mí me encanta. Y el ottoman, el ottoman es esta tela que parece de piqué, pero es un rayado, es diferente. Es parecido al piqué, pero en diferente. Y puesto queda precioso, muy bonito. Es ideal para las niñas que están rellenitas porque la verdad es que esteriza muchísimo. Luego tenemos las chaquetas de seda combinadas, o sea, las chaquetas de gasa combinadas con este cuerpo de seda natural, con una pequeña estampación en un malva, muy bonito. Esto es una organza preciosa, un vestido que queda divino, muy bonito. Aquí están montados con cancan porque los maniquís naturalmente me lo piden, pero yo, si la mamá quiere llevarlos sin cancan. Y luego tenemos una colección de zapatos impresionante. O sea, en zapatos quizás nos vienen de todas las partes porque seguimos teniendo unos diseños en zapatos de comunión que esta semana presentaré en la colección. Son increíbles, son cómodos de llevar. Y luego, para las más atrevidas, el vestido totalmente grabado. Es diferente totalmente. Es un vestido que va en gasa grabada, totalmente bordado, de arriba a abajo. Es muy extremado. Para nenas que quieran ir diferentes. Niñas. Bueno, y luego sí, ya digo, los toques del granate siguen siendo la moda actualísima, que este tipo de vestidos los seguimos haciendo. Casi cada año nos piden una estampación. No son siempre iguales, pero las sedas naturales en las chaquetas con un poco de tono de color, contando que nosotros tenemos diferentes estilos. Bueno, muy bonito. Espero que os haya gustado.